¡Hola! ¿Qué pasa? Oye, perdona. Perdona. ¿Qué pasa? Esto no se te da cuenta. Si nos vamos a pedir igual. Tenemos una pacotera igual. Pero que me da igual. Mira, si esto ya está cocinado, así mañana no me tengo que tirar una hora y media para hacerlo. En total, no tiene que estar tan malo. ¡Suscríbete al canal!